Además de eso, ya no solo de la revolución que has conseguido con la formación de entrenadores, sino que además quieres dar un paso más. Eres candidato para presidir la Real Federación Española de Fútbol. Sí, dentro de estos años de batalla me he encontrado con lo que es la patronal, la Real Federación Española de Fútbol, donde nos ha puesto muchas trabas y evidentemente yo he llegado a un punto que he dicho, lo que no puede ser es que una actividad tan importante como es la Real Federación Española de Fútbol esté gobernada por un eternizado Ángel María Villar, donde hay un inmovilismo hacia el fútbol base, hacia el fútbol modesto, no solo los entrenadores, sino los clubes, donde no se trabaja por sacar a los clubes modestos de la ruina económica en la que está, porque sí, tenemos la mejor liga del mundo, los mejores jugadores, pero ¿qué pasa con la segunda B y la tercera división? Por lo tanto, a esa gente le hay que ayudar. Eso unido a intentar cambiar las cosas y decir, si estas cosas no las puedo cambiar desde mi posición hace, pues voy a tener que ser yo el presidente para cambiarla. Por tanto, estoy en condiciones de ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol, estoy convencido de que voy a ser el próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, no es ningún exceso de optimismo ni ninguna utopía, por mucho que lo quieran hacer ver desde el otro sector. El minimizar mi candidatura, voy a decir Miguel Galán, es la lucha de David contra Goliat. Si un papa dimitió, si un rey dimitió, no entiendo por qué un presidente de la Real Federación Española no puede dimitir y va a haber una renovación. Por tanto, estamos ahora mismo en una regeneración política deportiva de todos los ámbitos de la vida y a Ángel María Villa le tiene que tocar, como a todos los dedos. Por tanto, ¿ya está en marcha esa regeneración? Totalmente, ya está en marcha la candidatura, tenemos equipos de trabajo en cada comunidad donde van a estar captando los votos para las próximas elecciones, tenemos que tener el 15% de avales de la Asamblea, ya los tengo, por tanto, me aseguro por lo menos competir, estar en la línea de salida, ganar o no ganar, dependerá un poco de mis propuestas electorales. En la página www.miguelangelgalán.es podéis ver todas las propuestas y nada, ya te digo que con mucha ilusión, sé que el peaje que voy a pagar va a ser mucho tipo de cosas, hoy me ha llegado una burofada de la Española amenazándome con que deje de convocar unos cursos de director deportivo, una serie de cosas, es decir, que ya la maquinaria federativa ya empieza a hacer su escenario, pero bueno, todas las dictaduras algún día tienen que acabar. Muy bien. Gracias.